Hola chicos de Youtube. Sé que hace tiempo he dejado de subir vídeos, pero hoy les traigo un vídeo muy divertido. Y, es que en las películas de drama, acción, o comedia. Las cosas detrás de las cámaras son un poco más divertidas de lo que parece. Aquí les dejo 30 fotos detrás de cámaras muy divertidas, de películas durante el rodaje que tal vez tú las considerabas muy serias. ¡Gracias! 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 Bueno espero que el vídeo les haya gustado, como siempre me despido hasta un próximo vídeo.